El IBEX aguanta los 10.000 puntos pero cierra una débil semana en la que apenas sube un 0,4%. La banca ha liderado las ganancias a media sesión tras la publicación del informe de Goldman Sachs en el que recomienda comprar Santander para intentar esquivar el impacto de la crisis catalana sobre la banca española. Finalmente ha sido banquía la entidad que ha protagonizado las ganancias de hoy junto a Indra y ambas suben más de un 1,5%. CaixaBank ha sido el tercer valor más alcista y ha subido un 1,2%. En el lado de las pérdidas las han protagonizado Endesa y Acciona que pierden un 1,3% y Grifols que cede un 1,1%. Mientras tanto el euro sigue al alza y ha conseguido un nuevo máximo en dos meses y ya cotiza cerca de los 1,20 dólares. En las bolsas europeas el DAX protagoniza las ganancias animado ante la posibilidad de un gobierno conservador en minoría que aleje la posibilidad de celebrar nuevas elecciones. Pueden seguir informados en bolsamanía.com